Una pareja a bordo de una Ram llevaba armas de uso exclusivo del ejército. Fue mientras el escuadrón motorizado Gamas de la comisaría de Guadalajara hacía su patrullaje de rutina que pasaron al lado de una moto de la marca KTM modelo Duke con motor 200 que se encontraba sobre los cruces de las calles Calzá, Independencia y Rafael Cárdenas, esto en la colonia Lomas del Paraíso. Fue cuando se percataron que esta tenía las llaves puestas, por lo que por precaución se bajaron de sus motocicletas en el lugar y justo en ese momento una mujer de 41 años, la cual les avisaba que ellos eran los dueños de la motocicleta deportiva, les comentaba que no había problema por tener las llaves en el orificio del encendido. Sin embargo, al bajarse de la camioneta Dodge Ram en color blanco, elementos de la policía motorizada vieron que en los asientos de la pick-up de donde bajó la presunta dueña se alcanzaban a ver dos armas de fuego, por lo que procedieron a pedirles un permiso para poder portarlas, a lo que ella y otro hombre de 30 años que estaba a bordo de la camioneta mencionaron que no tenían permiso, por lo que en ese momento fueron arrestados. Las armas con las que contaban se trataban de una calibre 40 con 8 tiros útiles y otra calibre 45 con 4 tiros útiles al calibre. Cabe mencionar que estas son de uso exclusivo del ejército, por lo que se dio mando y conducción en el lugar para poner a disposición del Ministerio Público a este par de personas armadas que tranquilamente estaban estacionados sobre la calzada Independencia. Hablamos con Policía de Guadalajara y esto fue lo que nos mencionaron. Claro que sí, esta detención se logra con el operativo navideño que tenemos implementado por parte de la Comisaría de Guadalajara, en los lugares donde tenemos mayor influencia comercial y de personas que vienen a hacer sus compras, por lo cual el agrupamiento Gamas, al avistar una moto que se encuentra con las llaves pegadas y sin una placa, se les hace extraño que al momento de aproximarse para verificar el estatus de la moto, una persona del sexo masculino se basa en una camioneta, cual le manifiesta que es el momento de que voltea uno de los elementos hacia el interior de la camioneta, observa que donde se encuentra el portavasos, sí, el portavasos, se encuentran dos armas de suelo, una calibre .40 con 8 patrullos útiles al calibre y una .45 con 4 patrullos útiles al calibre. ¿Características de las personas detenidas? Es una mujer aproximadamente de 30 a 35 años ya, un masculino de igual manera entre 30 y 35 años de edad, los cuales ahorita se están viendo más de conducción para esta discusión. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca. Guardia Nocturna.